No pueden tocar, aleluya, sé que estás aquí, oh Señor. Mi corazón, el de sentir, estás aquí, estás aquí, puedo sentir. Estás aquí, estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, aleluya, mi corazón, el de sentir, estás aquí, estás aquí, Señor. Puedo sentir, estás aquí, estás aquí, puedo sentir. Tu majestad, estás aquí, estás aquí, aleluya. Tú estás aquí, Señor, estás aquí, Espíritu Santo, estás aquí, Espíritu Santo. Estás aquí, Espíritu Santo, atrévete a decirlo conmigo, atrévete a decirlo conmigo. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, puedo sentir tu aroma, puedo sentir tu aroma, puedo sentir tu presencia, puedo sentirla, puedo sentirla, puedo sentirla. Aleluya, Aleluya, puedo sentirla, puedo sentirla, Aleluya, puedo sentir tu majestad Oh, yo sé que estás aquí Señor, yo sé que estás aquí, estás aquí mi Dios Estás aquí para sanar, estás aquí para libertar, estás aquí para restaurar, estás aquí para rebosar la copa Estás aquí para saturarnos con tu presencia, estás aquí, Aleluya, Aleluya, ahí está, está ahí, está ahí, está Ahí está, recibe tu bendición, Aleluya, 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 recibe tu bendición Dile, yo tomo mi bendición, Amazón, Aleluya, ahí está el poder de Dios sobre ti Dile, yo, yo te siento y yo te alabo y yo excelso tu nombre Puedo sentir tu gran amor, ay, estás aquí, tú estás aquí Señor Oh, yo puedo sentir tu gran amor, ay, tú, tú estás aquí Señor Y estás aquí, algo está pasando aquí, hay poder de Dios fluyendo aquí, hay presencia del Espíritu Santo aquí Nosotros no tenemos que hacer mucho aquí porque ya están recibiendo lo que han venido a buscar Aleluya, 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 comiencen a pedirle al Espíritu Santo ¡Avanzón! ¡Siga, siga, siga, pide, pide! Pide, 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 está aquí, 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 está aquí Ahí está el poder de Dios, ahí está, sigue adorando iglesia, sigue, sigue, alaba la gloria de Dios, yo no sé que tú viniste, yo no sé que tú viniste, pero aquí hay presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde estás aquí? ¡Hey! ¡Aleluya! Puedo sentir tu gran amor Dile lléname, dile lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, 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 lléname Él va a comenzar a impartir, Él va a comenzar a impartir ahora ¡Hey! Se metió Dios aquí No te pongas a mirar lo que está pasando con otro, alaba tú la gloria de Dios No te pongas a pensar lo que está diciendo otro, alaba tú la gloria de Dios Cierra tus ojos y adora al Señor Llena tu boca de alabanza Tenemos una semana diciéndote que el Espíritu Santo es realidad Tenemos una semana diciéndote que Él tiene propósito de impartir poder, dones y capacidades en ti Tenemos una semana diciéndote que la iglesia está de pie por el Espíritu Santo ¡Llegó la hora! Llegó la hora 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 Ingresia Y ahora va a sentir Ahí está Más, más, más Llegó la hora Llegó Este es el nuevo porcento alto Está aquí Más, 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 más Hay gloria de Dios para tu historia Hay gloria de Dios para tu historia Hay gloria de Dios para tu historia Hay gloria de Dios para ti Este es tu día, iglesia No pare No pare No pare, iglesia No pare Aleluya 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 Oh, gloria a Dios No pares No pares No pares No tenemos tiempo para esperar Es tiempo de recibir Dale más Dale más Dale más Dale más ¡Audístame, señor! ¡Recibe! ¡Ay, no te voy a caer! ¡Recibe! ¡Ay, no te voy a caer! ¡Ay, no te voy a caer! ¡Recibe más! ¡Más! ¡Ay, no te voy a caer! ¡Amazándara! ¡Ahí está el poder de Dios sacudiéndote! ¡Sacude! ¡Aleluya! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recibe más, mujer! ¡Recibe más! ¡Recibe más! ¡Díganle bautízame! ¡Bautízame! 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 ¡Pídenselo ahora! ¡Síguelo pidiendo ahí! ¡Síguelo pidiendo! ¡Síguelo pidiendo! ¡Síguelo pidiendo! ¡Pídelo, pídelo, pídelo! ¡Dile bautízame! ¡Lléname! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Hay gloria de Dios para ti, mujer! ¡Hay gloria de Dios para ti, hombre! ¡Dama, caballero, niño! ¡Hay gloria de Dios para todos! ¡Hay gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 Puedo sentir tu gran amor Sé que estás aquí Abre tu boca si viniste a pedirlo Abre tu boca Abre tu boca si viniste a buscar tu bendición Abre tu boca Abre tu boca si viniste a buscar tu bendición Abre tu boca Abre tu boca Abre la más hay más hay más Hay más Suelta tus labios Suelta Cancelo la maldición que hay sobre tu vida Y declaro nuevo tiempo de Dios para ti Más, más, más de Dios sobre ti muchacha Más de Dios sobre ti ahora Recibe No la suelte, no la suelte, no la suelte Pídele al Espíritu Santo que le dé más, que le dé más, que le dé más Más, más, más No es que te estás poniendo mala Es que hay unción de Dios sobre ti Hoy tú estás aquí Hoy tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Tu gran amor Aleluya Esto comenzó Esto comenzó Esto comenzó Esto comenzó Yo quiero que te tome de la mano todo el que está ahí atrás Y comience a pedir Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Tómate de la mano el que está ahí atrás Y dile, Espíritu Santo, lléname Que hay una gloria mayor para ustedes en esta tarde Comienza, iglesia, comienza a clamar Dile, yo sé que tú estás aquí Yo quiero mi bendición Yo quiero la doble porción Ahí está, ahí está Ahí está Oh, gloria a Dios Ah, aquí delante Allá detrás Hay gloria de Dios aquí Hay gloria de Dios aquí Dile, lléname, lléname Bautízame Sobre Sobre mí Deposita tu gloria Reciba 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 Dale más Espíritu Santo Dale más Dale más En el nombre de Jesús Hay gloria de Dios aquí Hay gloria de Dios aquí Dile, lléname Sé libre Más Clama, iglesia Clama, iglesia Dile, dame mi doble porción Yo me voy Hoy lleno de tu presencia Yo me voy Lleno de tu presencia Dile, yo me voy Lleno de tu presencia Oh, yo no te escucho Iglesia, aquí atrás Quiero escucharte Pídelo 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 Jamás, jamás Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Dale más Aleluya Dale más Dale más Espíritu de Dios Ahora Ahí está el poder de Dios Sobre ti Ahí está el poder de Dios Sobre ti Suelta tu boca Suelta tu boca Si sientes que se te pone pesada Sigue, sigue adorando Aunque tú no entiendas Lo que estés hablando Sigue adorando Aunque tú no sepas Qué es lo que estás diciendo Sigue adorando Sigue adorando Sigue Sigue Ahí está Ahí está Ahí está Dale más A ella Más Más Amas Yo jamás Andarai Erra más Que andar Amai Siqui Andarai Opa Esta návila Dios se metió aquí Oh, oh, oh El fuego está encendido No hay nadie Que no puedas parar Está encendido el fuego Está encendido el fuego Está encendido Está encendido Se metió Dios aquí Se metió Dios aquí Oh, oh Aleluya Más, 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 más Sigue adorando Sigue alabando Dile Bautízame 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 Recibe Sigue 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 diciéndolo Hay muchos Que están siendo Tocados No es solamente Alante Es todo Es todo El perímetro Dale más Espíritu Santo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dile Bautízame 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 Más 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 Siga adorando iglesia Aleluya, aleluya, ahí está Suelta tu lengua, suelta tu lengua Habla con Dios, habla con Dios Habla con Dios, suelta tu lengua Habla con Dios Esto está por todas partes Esto está por todas partes Habla con Dios Habla con Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Shoham andara Y Araba, andara Shoham Y Araba, andara Shoham Y Araba, andara Shoham Dale más Dale más Oh, oh, oh Mucha gente en el suelo Quebrantada delante de la presencia de Dios Dale más No te descalifique No te descalifique, dice el Señor También para ti tengo Siga adorando iglesia Aleluya 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 Y Araba, andara Marca Y Araba, andara Shoham Aola No te asustes por el que está en el suelo En los pasillos están llenos de gente en el suelo No te asustes por la gente que tú ves en el suelo No te asustes por el que está temblando a tu lado No te asustes por el que está saltando a tu lado No te asustes por nada de lo que tú veas Hay control del Espíritu de Dios Oh, estás aquí Sigue adorándolo Sigue adorándolo Hay gente que le están cambiando la lengua Ay, sigue adorándolo Órame por él Sigue adorándolo Recibe Más de Dios sobre ti, hombre Más Te cansaste ya de adorar Al Espíritu de Dios Dale a ella también Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe Recibe más 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 No tengas miedo Tienes miedo Tienes miedo Dice el Señor No, suéltate Y adórame Te voy a mudar Te voy a mudar En otro espíritu Ay Santo 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 Sigue adorándolo Sigue adorando Iglesia Aleluya Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, yo quiero que todo el que está por aquí Se tome de la mano Y levante su mano del cielo ahora Yo no puedo llegar a donde ustedes están ahí Pero el Espíritu Santo Si va a llegar a donde ustedes Comiencen a adorar Y a decir gloria a Dios Y aleluya Y diga al Espíritu Santo Bautízame Porque hay un grupo de ustedes Que van a ser revestidos Del poder de Dios En este momento Cuento tres y comienzan Uno Dos Tres Quiero escucharte Quiero escucharte Quiero escucharte Suelta ahí Ahí está Más 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 Sobre ti Sobre ti Sobre ti